Chicos, vengan, vengan ya, vengan ya ¿A dónde voy? Pues agarrar comida, ¿no ves que no tenemos comida? Sí, porque tengo hambre Un lagazo ahí, tremendo Ven que tenemos que tener comida porque siempre, siempre hay que comer Porque si tú no comes, te mueres de hambre Y si te mueres de hambre, te moriste No vives Creo que los aldeanos se molestaron Buenísimo Ey, 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 ey No, no, no nos estamos dando feo Espérate, hay que hacer, hay que hacer la comida ¿Y cómo lo hacemos? Rompiendo las casas Mira, perfecto No, 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 compa ¿Para qué me pusiste una cama? Ey, espérate, antes de continuar este video, chicos No se olviden de dejar su like, no se olviden de suscribirse Y en la descripción va a estar en los canales de mis amiguitos Tanto de Pandilo, de Aleja y de Carolina Que pues en estos videos no puede participar Pero también puede suscribirse a su canal que está en la descripción Y he hablado muy rápido Mejor, mejor Lento, lento Vamos a hablar lento Dale like, dale like Cállate, burrato Ahora lo hacemos en modo lento Chicos Dejen su like No, modo paloma Chicos Dejen su like Suscríbanse En la descripción Estará el canal de todos mis amigos De Carolina De Aleja De Pandilo O sea, Palomín No se olviden de suscribirse también al mío Dejen su like Para más videos como estos Ey, ¿quieren decirlo? Eminem ¿Quieren decirlo, Eminem? ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Sí, sí, sí? ¿Quieren decirlo súper rápido? Yo me siento muy... Vanela No entiende cuando entiende cuando ella no debe hacer las cosas Vanela, por favor Gracias Va, Paloma Paloma ¿Preparado? ¿Preparado tú? No, yo me siento muy indignado contigo ahora mismo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no hablo de esa manera Si hablas así Chicos, en los comentarios Dígame si Si Palomín no habla así Porque yo se pasiona Mucho así Muchísimo Yo fui animador de pequeño Mira, lo hago rápido Yo no se olviden de dejar su like Si no estén suscritos En la descripción Están en el canal de todos mis abuelitos Para que se suscriban al canal Que no se olviden de suscribirse Y dejar su like Uno, vas a otro Abduzcan 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 Ay, se me está la llena Ok, miren Creo que ya cogimos suficiente pan Por cierto Cogiste tú Yo no tengo ninguno Háblale a Diosito, por favor Para que cuando muramos o algo pase No perdamos las cosas ¿Tú me entiendes? ¿Por acá hay más palabras con Dios? Sí, no sabías que tenemos Déjeme Tengo que tener mi momento No sabías que tenemos Contacto Eh Mira, mira, tengo un huevo Yo tengo dos Ah, no te creas No, ya Dime Palomín En mi contacto con Dios Encontré manzanas Ah, mira Te regalo eso para que te comas Para que no te mueras de hambre Oye ¿Puedes matarla? ¿Puedes matarla? Estoy harta Estoy hartísimo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está como un ataque de nervios Ojalá Ojalá entre Ojalá entre Alguien de su casa Y le diga ¿Qué te pasa, niña loca? Cállate el hocico Aleja, no da No me pese No me pese Aleja, no da Aleja, espérale este Espérale este Paloma, Paloma Paloma, Paloma Estaldiano quiere decirte algo Me está llamando No Sí, mira, mira Me está diciendo Te está llamando Me está llamando Dile que me pase su WhatsApp Ya, dejen de pelearse Ey, este What ¿Escucharon lo que dijo Estaldiano? Ey Señores ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tienen que salir de esta aldea ¡Ya! ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que salir de esta aldea? ¿Por qué ocurrirán Sucesos catastróficos para ustedes? ¿Alejas de un poco tiesta? No creo que suceda nada ¿Cómo va a suceder algo? Tienen que salir de aquí Créame 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 Ustedes Estrés Ok Por favor Ok Si ven todos mis amigos reunidos Tienen que salir de aquí Corran Chicos, venga para acá Chicos Hola Sigue gritando Ya me fui Chicos Venga para acá Venga para acá Venga para acá Venga para acá Bye, bye, bye Rompemos pan Quiero todo el pan del mundo ¿Por qué rompemos pan? Ey, chicos ¿Escucharon Escucharon lo que dijo el esto? ¿Ustedes creen que eso pase de verdad? ¿Hola? No sé Yo no le creo a los aldeanos No me tiró ¿Estás viendo algo en el chat? ¿Estás viendo lo que está pasando? Ay 20 segundos ¿Tengo miedo? 20 segundos What? A ver A ver A ver A ver Esperen ¿Me dejan la mano? Dame la mano Dame la mano 14, 13 segundos Que va a pasar en 12 segundos Chicos Tengo mucho miedo Dame la mano Espérate Espérate Pongan el spawn point El spawn point Me va a miedo Veo que se va a pasar algo 5 segundos 4 segundos ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? 2 segundos 1 segundo What? What? ¿Qué segundo? Ay Estoy muriendo No me voy muriendo Ay No, no, no No puedo saltar No puedo saltar Dame el TP Dame el TP Ay No, no, no No, no, no Morimos, no, morimos No, no, no No, no, no Ok, sobreviví Déjate Ok No Espérate 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 Supuestamente somos amigos Espérate Ay, Dios mío Se me laiguió todo Espérate Se me petó todo Se me petó todo Se me petó todo Ay Ahí está What? No, what? No, hola No, no, no No, estamos en el agua Estamos en el agua Ay, no, no Ay, no, no Pero dice que el caos Ok, chicos Acaba de dar un tremendo tsunami Oye, esto está Escúchame Esto está muy bueno Chicos, si quieren más videos así No olviden dejar su like Pero súper extremo Eso está muy bueno para Si quieren, si quieren que muestran los de abajo Que denme un like Hola Ok Hola Espérate What? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando? ¡Hola! No Arriba 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¡Lol! Mira esto Paloma Hola Hola Es como si estuviésemos en una pared asfixiana Pero ¿Cómo salimos de esto? No, vamos a morir todo el rato No estoy seguro Espérate, cinco segundos Cinco segundos para que pase No, no, pero me voy a morir otra vez ¿Qué? A ver, ahora que nos va ¿Qué caos? No, no No, no Amigo, qué clase ¿Qué clase de caos es esto? Mira Ok, no veo nada Ok, qué clase de caos es esto ¿Qué es esto? 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 Ah, debemos estar acá adentro Bueno, los importantes ya estamos acá ¿Debemos estar acá adentro? Ay Sí Ay, no voy a vencer No, que empuje Pero eso se empujan ¡No, tú! Cuatro segundos para que pase ¡No, amigo! 30 segundos ¿Qué es esto? ¿Tú ves? ¡No, no! Apocalipsis Apocalipsis, zombie ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay muchos creepers Amigos, amigos, hay muchos creepers Amigos, hay muchos creepers ¡No, no, no! ¡Tienes corazón! ¡Aleja! ¡Tienes corazón! ¡Aaaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi corazón! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡Que ando chida! Ok, ya están pegando mucho a mí ¡No me toquen! ¡No, no! ¡No me toquen! ¡Que ando chida! ¡No! ¡Son zombies marinos! ¡Son zombies marinos! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Pandilo! ¡Metp! 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 ¡Mire, la luna! ¡Mire, la luna! ¡Está roja! ¡La luna está roja! ¿No? ¡Está roja! ¡Sí, la luna está roja! ¡Sí, la luna está roja! ¡Eres la luna! ¡No, no, no! ¡Sí, estaba roja! ¡No, no, no! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Ay, me muero! ¡Ya lo puse, ya lo puse! ¡Yo no muero! ¡Ay, no! Ok. ¿Ahora qué procede? Quedan 6 segundos. No sé, quedan más. Ya no sé, ya no sé qué vamos a sobrevivir a esto. ¿Eh? Dios mío, o sea, aquí salió todo. ¿Qué? ¡¿RESPETO TODO?! Se murimos. Nos ponimos por petación. ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¡Nos remojó! ¡¿Qué tampoco?! ¡El caos más tremendo Minecraft! ¡Nos petó todo! ¡¿What?! ¡Obsidio no?! ¡Estoy viendo la cara de pa... ¡Hola! ¡Ah! ¡No! ¡Se puso todo obsidiana! ¡What?! ¡No! ¡Estamos en el Nether! ¡Estamos en... ¡Mira ya! ¡Mira ya! ¡Hola! 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 ¿Qué está pasando? ¡Hola! 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 ¿Se la hagué otra vez? ¡Hola! ¡26 segundos! Amigos, tengo mucho miedo. ¡24 segundos! Ok. Escúchame. Este está siendo los desafíos más difíciles de nuestra vida. Por favor, chicos. Tienen que dejar muchos likes. Muchos, muchos, muchos likes para seguir haciendo este tipo de videos. ¿Por qué no puedo salir del bloque? Un like y matamos a Aleja. ¿No ves las paredes? No puedes salir. ¿No ves que hay paredes? ¿Cómo quieres salir? No, no. Pero yo había salido ya. Te empujo, te empujo. Vete, vete, vete. ¡No puedo! ¡No! Espérate, 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 espérate. Ok, ok. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No mueren! ¡Oh, my God! ¿Cómo qué? ¿What? ¿What? ¡Estoy afuera! ¡Estoy afuera! ¡No me dejen afuera! ¡Que a mí no me dejen afuera! ¡Que a mí no me dejen afuera! ¡Usted sí! Pero quizás así. A ver, cármense, ya. Todos podemos entrar. ¡Shh! ¡Shh! No se empujen, pero no se empujen. Ok, ok, ok. Ok, un segundo. Ok, ok, ok. ¡No! 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 ¿Me puedes explicar cómo se completa esto así? Ok. Hola. Oigan, creo que podemos hacerle una ofrenda al señorcito de Río para que nos perdonen. Oye, pero supuestamente esto salió de que ya completamos el esto. Entonces que... ¡Oh, my God! ¡No, no! ¡Cuántos caos hay! ¡Cuántos! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡El fuego! Amigos, esto es más muerte que vida. ¡Esto es más muerte que vida! ¡Esto es más muerte que vida! ¡Déjenme paz! ¡Ya no veo nada! ¡Uy, uy, uy! ¡Se me pita todo! Amigos, ¿qué les parece si ofrecemos un sacrificio? Matamos a Aleja y sobrevivimos al resto. ¡Vas! ¡Aleja! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Vas! ¡Vas, Aleja! ¡Vas, Aleja! ¡Vas, Aleja! ¡Tú puedes! ¡Ve, ve, ve, Aleja! ¡Sigue tú conmigo, Aleja! ¡Aleja, espérate! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¡No, no, no, escúchame! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Escúchame! ¡Aleja! ¡Es en serio! ¡Escúchame! ¡Oh, my God! Espérate que no me mate esto. ¡Escúchame! 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 ¿No te deja? A ver, amigo. ¡No! ¡Ah, no! ¡A nadie deja! ¡Ey! 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 ¡Baja! ¿Viste que fue bueno el primero hacernos nuestra comida? ¡Ey! ¡Los aldeanos se murieron! ¡Oh, ya no hay aldeanos! ¡Ya no hay aldeanos! ¡Ya no hay aldeanos! ¡No hay nada! ¡No, señor! ¡Murió! ¡Murieron todos y somos los únicos sobrevivientes! Yo sigo pensando por matar a Aleja y salvarnos al resto. ¡Escúchame, espérate! ¡Te vamos a ver por el saltunt todo! ¡Ah! ¡CHUSUCHUSUCHUSUCHUCHUSUCHUCHUüğ! ¡OMEŞUSUchuUCHUCHUSUCHUGH! ¡Ah! ¡Viene con alesia incluida en el caos! ¡Cuatro segundos! ¡Espera! ¡No se ven! ¡No se ven! ¡Cuatro, dos, uno! Se petó Se petó Se petó ¡Otra vez! Amigos ¿Qué está pasando? Estas afectaciones no son normales ¡Oashed! ¡Mamás! ¡Ay! ¡No sonbedras! Ok ¿Va ver un? ¡Va a haber un momento! ¡Ya no hay mundo! Ya no hay mundo Ya no hay mundo ¿Qué hay ahí abajo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me estoy muriendo? No, no, no Un segundo ¿Qué va a pasar ahora? No, tenemos 25 segundos A ver, vamos a hacer esto Hemos resistido bastante Chicos, si ustedes quieren ver más videos tratando de resistir Estos tipos de desastre Ustedes tienen que decirlo en los comentarios Y vamos a ver cuántas veces podemos resistir Y cuánto ponemos cada uno Así que, dijen su like Y suscríbanse si quieren ver este tipo de videos A mis amigos y a mi también, ¿ok? El último desastre El último desastre por el día de hoy ¡Dios mío! ¡Se peta todo! ¡Se peta todo! Siempre se peta cada vez Es que, es que, Dios mío Las desastres son tan fuertes que nos peta todo Otra vez la opción No veo nada Bueno, gente Ok Creo que, creo que paró Pero no podemos salir Ok, bueno chicos Eso ha sido todo por ahí No olviden de dejar su like Suscribirse a los canales de todos Y a mi canal, chicos Nos vemos hasta la próxima Bye Bye